...recorrido en los diferentes puntos de la zona sur de la ciudad de Maracay, ya que la cantidad de huecos afecta a los habitantes y a esto se le suman las precipitaciones que están ocurriendo. Hay que destacar que los vecinos se han sumado en apoyo al candidato, pidiendo una respuesta inmediata a la autoridad municipal y a los enter encargados. Rena, para que nos comentes un poco la visita del día de hoy en todas estas zonas. Bueno, sí, hemos salido debajo de la lluvia, ¿no? A objeto de contactar la situación que están viviendo algunos sectores de Maracay, y entre ellos no escapa la calle Autopista del barrio San Luis, donde existe una gran cantidad de huecos producto de la puesta de manifiesto de la ineficacia del gobierno municipal dirigido por el actual alcalde y la ministra del Ambiente, quien ha hecho caso omiso a la solicitud que en reiteradas oportunidades han efectuado los vecinos del barrio San Luis con relación a la necesidad que existe de que se sustituya un tramo de tubería de pauca chinche que pasa precisamente por...